Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de almacenamiento. Él se va a presentar y nos va a decir qué hace en Kingston. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. Acá en la virtualidad no hay hora. Mi nombre es José Luis Fernández, soy gerente de tecnología de Kingston para Latinoamérica y viejo amigo de la casa acá y de todos los amigos de TechCetera. Genial. José Luis, cuéntanos qué hay a nivel de sorpresas cuando hablamos de PCLE 4.0 y NVMe porque nosotros hablamos ya hace casi un año, pero seguro han habido cambios en el mercado. Sí, el cambio más importante no tiene que ver con nuevas tecnologías y nuevos estándares. De hecho, por ejemplo, lo más loco es que ya hay un estándar PCI Express 5.0 al cual Kingston todavía no se ha subido. O sea, no tenemos todavía un producto 5.0 en la calle y van a decir, oh, pero cómo una compañía como Kingston no va a tener un producto de última tecnología en la calle. Kingston tiene una enorme tradición de dejar madurar las tecnologías y testear hasta el infinito los productos antes de lanzarlos y sobre todo lanzar los productos cuando realmente hay una demanda. Nosotros tenemos productos NVMe de generación 4 que tienen un nivel de performance excepcionalmente alto. Estamos hablando de productos como el KC3000 que entrega 7000 barra 7000 de lectura y escritura, que es una velocidad que yo hasta ahora no he visto clientes que la saturen, digamos, que logren saturar ese nivel de performance y digan, no me alcanza, necesito más. Por otro lado tenemos el Fury Renegade, que es el producto que tradicionalmente nosotros recomendamos como upgrade para la PlayStation 5, que tiene incluso un pelito más de performance, 7300 barra 7000, que es nuestro producto recomendado, incluso tenemos una versión con disipador precisamente para la Play 5 porque es lo que Sony recomienda. Y esos productos ya tienen más de un año en el mercado y están funcionando súper, súper bien y van creciendo al nivel de ventas. Nosotros lo que vemos es que no hay necesidad por ahora de productos con mayor nivel de performance. Lo tendremos en su momento. Hoy por hoy hay un cierto nivel de motherboard de gama alta que ya soportan PSI y Express 5. Aún hay algunas ofertas en el mercado de PSI y Express 5, pero el nivel de performance extra que brindan por sobre, por ejemplo, el producto que nosotros tenemos en el mercado ahora, de alguna forma no marca una diferencia demasiado grande en términos de productividad para el usuario. Por eso es que Kingston se está guardando todavía para cuando los chips de NAND Flash de nueva generación logren llegar a velocidades que realmente sean significativas o valgan la pena generar un nuevo producto. Estamos hablando de velocidades ya rondando los 14000 megas por segundo, que es realmente una barbaridad de performance que no mucha gente es capaz de usar, porque querer queremos todos. O sea, más performance siempre todos queremos. El tema es, ¿puedo sacarle el cubo? La verdad que yo vengo usando KC3000 desde que se lanzó. No es solamente la performance, sino el nivel de latencia súper baja que tiene. O sea, el nivel de respuesta, velocidad de respuesta, es fenomenal. Yo lo llamo, en términos de gamer, lo llamo cero lag. O sea, no tiene latencia. Eso hace que la instalación de aplicaciones, la carga de aplicaciones es supremamente rápida. Y yo estoy feliz con ese producto. Y lo que veo, incluso en entornos de ámbito empresarial, por ejemplo, workstations de trabajo pesado y demás, no logran saturar ese producto aún. O sea, ese producto perfectamente les alcanza para el nivel de desarrollo y de aplicaciones que manejan. Entonces, en el tope del mercado, estamos bien por ahora con estos productos. Donde se está dando el sismo, digamos, el cambio de generación, es abajo, en el entry level, que es donde nosotros tenemos unidades NVMe de cuarta generación, pero de bajo costo. Entonces, unidades como el NV2 que tenemos ahora, en donde le está dando la pelea abajo al SCD SATA tradicional. Donde ya la diferencia de precio es mínima, estás hablando de una diferencia de precio, que en algunos casos, si enganchas alguna promoción, es cero. O sea, es un NVMe que está al mismo nivel de precio que un SATA, y que entrega 3.500 megas por segundo, que es cinco veces más performance que un SATA. Entonces, ahí es donde se está dando la pelea hoy. Es el producto que la mayoría de los usuarios buscan, porque su relación de precio-performance es imbatible. O sea, tiene un excelente nivel de performance a un precio súper bajo, y capacidades de hasta 4 teras para el común de los mortales. Entonces, ese es el segmento que hoy por hoy, y desde hace un año, viene creciendo muy fuerte, y viene ganándole cada vez más terreno. Hoy por hoy, si querés que te tire una cifra contundente, en lo que es entry level, nosotros ya llegamos a más de un 40% de las ventas del entry level son NVMe. O sea, ya nos estamos acercando casi a que la mitad de los SCD que se venden en volumen son NVMe. Entonces, eso te marca la tendencia del mercado que de a poco, y a medida que las plataformas que usamos lo van permitiendo, el usuario se está migrando a NVMe y dejando SATA de lado. José Luis, a ver si te entendí bien. Entonces, ahorita no hay una razón real para pensar en el PCL 5.0, porque pues el producto actual está muy bien, no se satura, pero ¿qué ventajas podrían esperar los usuarios cuando esto ya sea una realidad? Yo la verdad, hoy por hoy, no conozco ningún cliente, como te decía, al que un KC3000 le quede chico. O sea, yo todavía no, y yo manejo generalmente muchas cuentas corporativas, y todavía no he encontrado ningún cliente que diga no me alcanza con 7000 MB por segundo, o con 7300 MB. necesito un disco más rápido. Hasta ahora en el mundo real no lo he encontrado. Eso no quita que a futuro, porque son velocidades muy, muy altas, que incluso si me decís estoy editando video en 8K, estoy corriendo simulaciones matemáticas, o lo que sea, o compilando software súper pesado, hasta ahora, por lo que yo veo en campo, no hay necesidad de más velocidad. Eventualmente la va a haber, porque la carrera tecnológica no se detiene nunca, lo que hay es un tema tecnológico en donde los controladores y los chips de NAND que hay actualmente, no permiten sacarle todo el jugo al bus PCI Express 5. Entonces, hoy un 5.0 no es el producto ideal en 5.0. ¿Hay en el mercado? Sí, hay. ¿Es el ideal con el punto exacto de sacarle todo el jugo al 5.0? No, no lo hay, porque la tecnología todavía no está ahí, todavía no llegamos tecnológicamente a un chip de NAND que te puede entregar 15.000 megas por segundo sin prenderse fuego en el camino, digamos. Entonces, porque si uno ve ofertas, vas a ver que hay unidades 5.0, pero incluso algunas vienen con unos disipadores así de gruesos y con ventilador encima que uno tiene que enchufar en el motherboard. Es medio como una cosa, un escenario complejo, complicado, no demasiado acogedor, ¿no? Entonces, yo creo que le falta todavía un tiempito más de maduración a ese estándar. Está bueno que ya hay algunos chipset y motherboard que lo soporten, son future proof, digamos, están protegidos a futuro, que cuando tengamos unidades bien potables de 5.0, los van a poder usar sin problema. Perfecto, José Luis. Muchas gracias y te esperamos en texetera.co Cuando gusten.